Bienvenidos amigos y amigas televidentes a una nueva edición de su programa Legislando para Voz. Está con ustedes Julieta Arróliga y en esta ocasión nos acompaña la diputada Iris Montenegro, vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores de acá de la Asamblea Nacional. Muchas gracias diputada por haber aceptado esta invitación. Contenta de estar en esta oportunidad para informar a la población nicaragüense en este programa Legislando para Voz en tanto de que nosotros trabajamos para crearle mejores condiciones a la población nicaragüense y en este trabajo pues es importante que ellos conozcan lo que se está haciendo. Así es, muy bien dicho diputada y en esta ocasión amigos y amigas televidentes estaremos hablando de tres acuerdos que fueron aprobados por este Parlamento, por los y las legisladoras y entre ellos se encuentra el acuerdo de cooperación entre Nicaragua con el Reino de Arabia Saudita. Diputada, hablemos de cuál ha sido la importancia, el por qué aprobar este acuerdo y cuáles son los ejes fundamentales que conlleva. Sí. Sí, Arabia Saudita que queda en la península arabica, en un país que Nicaragua tiene relaciones con este país desde el año 2006. Más sin embargo, las relaciones estaban establecidas pero no había, había mucho intercambio. En el año 2013, Nicaragua que ha venido desplegando grandes esfuerzos en la comunidad internacional para mejorar las condiciones de vida de la población nicaragüense y fundamentalmente en la lucha contra la pobreza, desplegó a todos los países pues la necesidad de la colaboración, la solidaridad con el pueblo de Nicaragua y Arabia Saudita en el año 2013 entregó la primera donación de dátiles para fortalecer o apoyar el programa de la merienda escolar. Luego en el 2014 nuevamente hizo una colaboración siempre a través del programa mundial de alimentos y en el 2016 también ha hecho otra donación de manera que en ese aspecto ha sido una generosa solidaridad, una muestra de colaboración pero también se han fortalecido las relaciones con Nicaragua y ese país en tanto de que a Nicaragua le ha permitido como mercado mejorar el comercio ampliándolo y a Nicaragua ha exportado carne, ha exportado azúcar entre otros productos y café. Por su parte Nicaragua como ellos son un país petrolero, ellos han exportado a Nicaragua o Nicaragua ha importado los derivados del petróleo, fundamentalmente plástico, ese material plástico que Nicaragua se industria pues para desarrollar actividades de utensilios en las bolsas plásticas y demás, recursos que se necesitan para fortalecer la disponibilidad de productos en nuestro país. Pero últimamente digamos, por ejemplo la colaboración que registra MIFIC de Arabia Saudita es de 203 mil en términos de las exportaciones, dólares y 842 mil 150 en términos de las importaciones, decía plástico y vidrio ¿verdad? y ellos en el interés de fortalecer esos acuerdos, esa relación se ha firmado este acuerdo, es un acuerdo amplio, es un acuerdo que para Nicaragua tiene una perspectiva sumamente importante y es un acuerdo que se firmó en en el abril del 2018. En el 2019, ellos incidieron nuevamente para que lograra concretarse ese acuerdo, de manera que hay un embajador de Nicaragua concurrente entre Cuba y ese país y ellos han establecido la necesidad de este acuerdo con el objetivo de fomentar la cooperación económica, comercial y también las inversiones en los países, fundamentalmente ellos que tienen un per cápita sumamente alto, sea un país exportador de petróleo, entonces tiene recursos que le permiten a ellos tanto como país como también empresarios, asociaciones que también les permiten a ellos poder invertir en Nicaragua y claro Nicaragua necesita la inversión. Estos están en el ámbito económico, en el aspecto industrial, en el aspecto del petróleo, la petroquímica que sacan los derivados del petróleo y también a nivel de la ganadería, la agricultura y también ellos están interesados en el aspecto del turismo y en los aspectos de salud. En esos aspectos ellos mostraron interés de invertir en Nicaragua. Entonces este acuerdo ha creado las condiciones para facilitar esa inversión, desde luego respetando las leyes de cada uno de los países. Este acuerdo tiene el objetivo de promover los procesos de inversión del país y a lo mejor algunas inversiones conjuntas. Recordemos que Nicaragua aprobó en años anteriores la ley público-privado, entonces eso permite que sean inversiones de otros inversionistas y también capital de Nicaragua o del mismo estado, que sería el aspecto público. Y también se ha planteado el intercambio de visitas entre los dos países con el objetivo de conocer más sus realidades, las potencialidades y de esa manera pues concretar de mejor forma estos acuerdos. Ellos tienen avances tecnológicos en el área científica, en el área de también en el aspecto cultural y ellos han mostrado que pueden desarrollar intercambios y inversiones en el ámbito de las comunicaciones, incluyendo la radio, la televisión. Entonces acordémonos que la comunicación es un elemento fundamental en todos los países. Nicaragua ha venido avanzando de manera significativa, pero la comunicación no solamente es a nivel del propio país, sino que es con todos los países. Ahora ahí la tecnología ha avanzado y en esos aspectos pues ellos pudieran hacer un... darían... a Nicaragua le interesa también un aporte significativo en esos aspectos tecnológicos. Ellos mostraron interés también que ellos también que ellos también que ellos también que ellos también que se le ponen a la juventud. El énfasis que se le pone al deporte también como parte de crear una mente sana y física para los jóvenes. Entonces ellos mostraron también interés de poder tener una relación más estrecha en ese aspecto para también desarrollar y potenciar sus realidades que tienen en su propio país. De manera que este acuerdo, nosotros lo consideramos un acuerdo valioso, necesario y que año con año se le da seguimiento. Este acuerdo es por cinco años. Al final de cada año tiene que enviarse una comunicación. Digamos, el año pasado se firmó en abril del 2018. En abril del 2019 hubo el intercambio con nuestro embajador y ahorita en este mes, en este primer trimestre del año, nuevamente se están haciendo para darle mayor impulso y mayor concreción a este acuerdo. Eso sería lo básico de este acuerdo. Nosotros aspiramos que esta relación pueda fortalecerse en los ámbitos que se ha establecido. El acuerdo establece también algunos elementos que puntualiza, que pueden crearse acuerdos sobre temas específicos sobre la base de lo que ya se ha acordado en términos macro. Usted lo explicaba muy bien, realmente este acuerdo de cooperación es bastante completo porque abarca muchos campos económicos. Usted mencionaba la parte de la tecnología, la educación, la salud. Ya bien especificaba usted los apoyos que nos han venido dando en diferentes años con respecto al complemento de la merienda escolar. Y algo usted mencionaba también sobre el intercambio entre ir al país o que ellos también enviaran. Y eso es una parte de cómo promover el ámbito de la cultura, el turismo, porque el conocer también cómo ellos viven, cuáles son sus costumbres, cómo es su identidad y que ellos vengan a conocer la nuestra, también abona y fortalece esta parte de la promoción de los aspectos del tema de la cultura. Ese elemento es importante porque Nicaragua aspira a tener y desarrollar y ampliar sus relaciones con todos los países del mundo, siempre y cuando respeten nuestra soberanía, nuestra autodeterminación, que sólo se menciona claramente como un precepto, y es un precepto constitucional, y en ese sentido son otras culturas. Y para poder fortalecer esas relaciones es importante conocerse recíprocamente sus intereses, sus motivaciones, sus aspiraciones, sus expectativas y también las mismas necesidades. Y ellos han hecho eco a las necesidades en términos de luchar contra la pobreza y dar atención al segmento de nuestra niñez, la merienda escolar. Por eso, y la ayuda que hemos tenido hasta el momento es de 1.397.000 toneladas métricas de dátiles, que ellos allá producen dátiles, y eso significa 3.235.000 dólares. A eso asciende la donación que es significativa, y el dátiles es un producto que es aceptado por nuestros niños, son dulces, pero además tienen un valor energético, y tiene cantidad de micronutrientes que no solamente son buenos para los niños en etapa de crecimiento, sino para complementar dieta de los adultos, pero aquí va directamente para la merienda escolar. Así es, y nuestros amigos televidentes se podrían preguntar perfectamente, dirían, bueno, pero esta cooperación con dátiles, ¿en qué fortalece la educación? Y claro que sí, porque un niño bien alimentado es un niño que rinde más, que se concentra más, que logra perfectamente apropiarse o que comprenda la lección del día a día. Sí, claro. Y en el aspecto de la salud, que va dirigido a eso también, pero también en términos de tecnología, de medicamentos, ellos tienen mucha experiencia, y bueno, nuestros países necesitan un poco de todo. Así es, y siempre continuando con ese trabajo que hace la Asamblea Nacional para fortalecer los lazos de amistad con los diferentes países del mundo, también existe otro acuerdo de cooperación, y estamos hablando del de entre Nicaragua y la República de Abjasia. Expliquemosles a nuestros amigos televidentes en qué consiste este acuerdo. Este acuerdo es un acuerdo general de amistad y cooperación entre estos dos países. Abjasia es un país, es bueno que nuestros hermanos nicaragüenses, hermanos y hermanas nicaragüenses, recordemos dónde quedan los países, con quienes somos amigos y tenemos relaciones. Abjasia es un país, es un país, es un país pequeño, tiene alrededor de unos, más o menos como el tamaño del lago de Managua. Abjasia es un país pequeño, es un país pequeño, tiene una extensión de 8.700 kilómetros cuadrados. Abjasia es un país pequeño, tiene 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 un país fresco que Managua, por ejemplo, me ubico yo en la zona de Esteliz, es un país que tiene una gran influencia turística, ha desarrollado su turismo en esa zona y como decía está entre Europa y Asia. Abjasia declaró su independencia de Odesia del Sur en el año 1992. En el año 2008, el 3 de septiembre, se reconoce realmente su independencia y en el 2009 Nicaragua, estableció relaciones con ellos, Nicaragua lo reconoció y ellos tienen una alta valoración y apreciación del gobierno de Nicaragua, del comandante Daniel, sus autoridades, de la compañera Rosario y del pueblo de Nicaragua porque ellos se han interesado en conocernos, nuestra lucha, nuestra historia. Este pueblo ha sido asediado en términos militares, en términos económicos y ellos fundamentalmente esperan fortalecer esas relaciones con Nicaragua y el 20 de julio del 2010, Nicaragua firmó un acuerdo con ellos. Este acuerdo con Nicaragua es un acuerdo de SIDA General de Amistad y de Cooperación, establece este acuerdo que van a tener viajes mutuos sin visas. Eso permite que los nicaragüenses puedan viajar a este país, Abjasia, solamente con que tengan el pasaporte. Cualquier nicaragüense, diplomático, representaciones oficiales, personas que estén visitando o que vayan a estar de residentes algún periodo, pueden estar allí, pueden llegar sin hacer una visa, sin solicitar una visa, con solo que presenten sus pasaportes, independientemente de cual sea. Esto pareciera que no tiene mucha importancia, pero a un ciudadano de nuestros países, que vaya a otro país. A veces tiene que andar lo mejor por el lado de Francia, Italia, cualquier otro país y quisiera ir a Abjasia. Eso le permitiría con solamente que tome el avión, se va y en migración, que es donde se hace el control, le puedan recibir su pasaporte y pueda entrar sin mayor limitación con solo que sea el pasaporte de Nicaragua. A ese nivel de apertura es más, pueden estar allí 90 días y puede ser prorrogado también por otros 90 días más. Con ese nivel de amplitud es esta excepción de visa para los nicaragüenses y desde luego como Nicaragua establece su relación en el marco de la reciprocidad, los mismos tratamientos les da Nicaragua a ellos. Es lo menos que puede hacer, ¿verdad? Pero también hay un acuerdo sobre la cooperación comercial y económica. Lo que ellos puedan producir e importar, Nicaragua será, siempre y cuando estén de acuerdo ambos, será dentro de lo que compra Nicaragua, pues habrá una compra preferencial. Como quien dice, yo voy a una pulperilla y voy a otra, prefiero esta. Entonces hay este tratamiento especial de consideración. Lo mismo, hay un entendimiento con la cooperación entre el Banco Central de Nicaragua y el Banco Nacional de la República de Abjasia. Acuérdense que los bancos son los que manejan un poco el aspecto del control de la economía y como ellos son un país nuevo, están conociendo las realidades de Nicaragua que ha pasado por tantas vicisitudes en su historia y ellos tienen la confianza de conocer nuestras realidades y tomar lo que les pueda servir, ¿verdad? Como una experiencia positiva. También ellos, se firmó este acuerdo, establece un acuerdo sobre la marina mercante. Recordemos que Nicaragua pues tiene océanos a ambos lados y ellos que están en el Mar Caspio, pues en el Mar Negro, perdón. Entonces ellos quisieran tener la experiencia de cómo se administra esto, en tanto de que también a ellos les permite poder adquirir a través del interés del turismo fundamentalmente las experiencias en esa dirección. Aquí ellos saben de que vienen barcos con personal turístico y ellos quisieran potenciar esa experiencia que la ven positiva. También en el marco de la comunicación aérea, la interconexión es muy importante y en la medida de que los aeropuertos puedan viajar los turistas con seguridad, ellos quieren desarrollar líneas aéreas, aeropuertos para fortalecer su turismo y quieren conocer la experiencia de Nicaragua en esa dirección. Nuestro aeropuerto es uno de los aeropuertos más seguros según la Aeronáutica Civil Internacional, la OSI, se llama la OSI. Entonces este acuerdo es objetivo sentar las bases para crear esa relación real, fuerte y duradera y en esa dirección va este acuerdo. ¿Algo bueno como para ellos? También para fortalecer la paz. Ellos decían que están muy asediados, entonces ellos consideran que es importante que mutuamente nos fortalezcamos. Nosotros a veces hay países aquí, el imperio quiere asediar y respetar nuestra soberanía, nuestro derecho de autodeterminación y ellos en alguna medida son asediados. Entonces dos países hermanos que tienen este mismo problema, la unidad hace la fuerza, entonces ellos quieren fortalecerse en esa dirección y bienvenido para Nicaragua también tener un país en esos lugares que se identifican con nuestras problemáticas y nuestras aspiraciones, nuestros anhelos. El desarrollo como nación. Es algo muy importante como usted ha venido comentando, contando cronológicamente cómo nosotros como país no dejamos descuidado lo que se aprueba en el Parlamento Nicaragüense. Usted mencionaba que el primer acercamiento con este país de Abjasia fue en el 2010 y cómo usted vino contando, cómo se vinieron fortaleciendo los lazos de amistad, no solamente de visitas de diplomáticos, sino exactamente los temas, los ámbitos que usted mencionó, cómo es el comercio, la cultura, cómo ha sido también el interés por ellos replicar nuestro modelo que tenemos para garantizar, que se tiene para garantizar la seguridad, cómo la defensa de la paz también y lo de la soberanía como mencionaba usted. Ahora no vamos para ir finalizando, no es que sea como el menos importante el tema, sino que bueno, nos toca ahorita hablar sobre el acuerdo bilateral del libre visado con la mancomunidad de Dominica. Siempre en Nicaragua, siempre el Parlamento, a través del Parlamento, fortaleciendo esos lazos de amistad con los diferentes países. Dominica es un país de la comunidad del Caricón, queda en el Mar Caribe, ¿verdad? Dominica, recordemos cuando estábamos en la primaria que nos enseñaban los viajes de Colón, Colón pasó por ahí en su cuarto viaje, hubo influencia de los españoles, eso fue en el año 1940, 1497, ¿verdad? Ahí estuvo Colón, 1497 en ese año, uno en el cuarto viaje de Colón, este país estuvo invadido por Gran Bretaña, los británicos tuvieron hegemonía allí en el año 1600, en el año 1700 fueron los franceses, luego en el año 1800 nuevamente los británicos y en el año 1978, un año antes del triunfo de la revolución popular sandinista, ellos lograron definitivamente su independencia del Reino Unido. De manera que este país es un país que dominica su población, es luchadora y ellos expresan sus funcionarios que tienen gran admiración por la lucha del pueblo nicaragüense, conocen de nuestra historia y está ubicado en el archipiélago de Guadalupe y Martinica, por ese lado queda, es la cuarta isla más grande del mar Caribe, su economía fundamental, inicialmente su economía era la agricultura, el banano, eran exportadores de banano, pero después se ha venido desarrollando en el aspecto del turismo, el ecoturismo, de manera que esa es su principal fortaleza económica porque además tienen una vegetación boscosa, tienen un lago y tienen también área volcánica, de manera que hay mucho turismo y ellos lo han explotado de manera significativa. Para Nicaragua ha tenido pocas relaciones con los países del mar Caribe, con estos países de Caricón y es el segundo país con que Nicaragua establece relaciones de la comunidad de Caricón y eso permite que en la lucha por la autodeterminación, por el respeto a nuestra soberanía, Nicaragua con la comunidad de los países del Caricón pueda desarrollar, ampliar su comunicación y relación con los otros países y en el objetivo de la defensa de estos preceptos constitucionales la iniciativa de establecer un acuerdo de cooperación con ellos ha jugado un papel importante porque ya formaríamos parte con estos países y nos permitiría ampliar nuestras relaciones en este problema que hemos tenido con los sucesos, el golpismo, con los efectos que ha tenido el golpismo en nuestras relaciones internacionales a través del asedio que ha tenido Estados Unidos con otros países de América Latina, fundamentalmente ampliar las relaciones con ellos juega un papel importante para nuestro país y este acuerdo es fundamentalmente la suspensión de las visas. La suspensión de las visas tanto para nuestros con nacionales allá en Dominica como los de Dominica acá en Nicaragua. ¿Qué significa la suspensión de las visas? En nuestro país hay tres categorías de las visas, exentos de las visas, los que se les da en los consulados las visas y la que es consultada. Entonces toda nuestra gente que pueda desplazarse allá solamente presenta su pasaporte, allá estuvo un pasaporte nicaragüense y los de allá también. Y recordemos que esto es para las visas diplomáticas, para las visas oficiales, para los pasaportes ordinarios, también las visas ordinarias o también los que puedan ser residentes. Esto es un acuerdo importante, necesario en estos esfuerzos que estamos realizando y va a incrementar nuestras relaciones bilaterales con este país, pero también con el potencial de poder abrir relaciones con otros países del CARICOM. Ok. Muchísimas gracias realmente, diputada. El tiempo ya nos está diciendo que debemos de finalizar. No sé si usted desea agregar algo más con respecto a la importancia del trabajo que ha venido haciendo la Asamblea Nacional en relación desde, por ejemplo, la comisión que usted pertenece a la comisión, una de las comisiones en las que usted es integrante, la Comisión de Asuntos Exteriores, que es realmente donde se abordan muchos temas relacionados, bien tiene el nombre la comisión, temas internacionales, todo lo que es la relación con los diferentes países hermanos que tiene Nicaragua. Entonces, no sé si usted desea agregar algo más con respecto a los acuerdos. Definitivamente, verdad. Nicaragua, nosotros como funcionarios debemos de relacionarnos con nuestra población, tener las mejores relaciones, pero también no somos una isla en el mundo. Es importante el concierto de las naciones, la defensa del país en el orden de soberanía, la lucha por la paz también se gana y se debe de llevar a los foros internacionales. La lucha por mejorar las condiciones económicas y de vida del nuestro país también tiene que hacerse con la relación con los otros países. En la medida que pueda mejorarse cada vez más el intercambio, en esa medida llevamos bienestar a nuestros hermanos y hermanas nicaragüenses, de manera que el trabajo de la comisión coayúa a los esfuerzos que hace la Asamblea Nacional para legislar para vos, mujer, para vos, niño, para vos, anciano, para vos, compañera, compañeros, hermanos nicaragüenses. De manera que ese es el compromiso que tiene la comisión, coayuvar a esos esfuerzos como gobierno de Nicaragua, porque las relaciones internacionales las dirige el presidente, el comandante Daniel, y la Asamblea lo que hace es coayuvar a ese esfuerzo aprobando las leyes, decretos y acuerdos tal como lo establece nuestra Constitución para que esos acuerdos puedan ser válidos y puedan cumplirse de la mejor manera posible en el concierto de las naciones o con otros países del mundo. Muchísimas gracias diputada. Mejor no pudo finalizar realmente. Este Parlamento Nicaragüense legisla para todos los y las nicaragüenses para el bienestar de todos y todas. De esta manera, amigos y amigas televidentes, finalizamos la edición de este programa Legislando para vos. Lo esperamos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!